Farmacia Central, la de tu confianza, ofreciéndote hasta el 35% de descuento todos los días. Nos honramos en saludar a clientes y amigos en esta época de Navidad, que es la dulzura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Deseamos que el año 2014 venga lleno de paz y prosperidad. Son los mejores deseos de la familia de Farmacia Central. Estamos ubicados en Calle El Calvario, Frente Agrocomercial Tocoa. Farmacia Central, la de su confianza.